Música Soy mi corazón, como tu cabalza en mi corazón Soy mi corazón, soy mi corazón, soy mi corazón Soy mi corazón, soy puro tristeza, soy mi corazón Soy mi corazón, como tu cabalza en mi corazón Soy mi corazón, soy mi corazón, soy mi corazón Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento Y ya se tue cuando me agude Y ya se tue cuando me agude Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!